X, D, X, D Estáis, neto no ya no es nada ¿Hm? ¿Korogaku? ¿Yamada? ¿Televió la televisión? ¿Más de la noche a las 19 de la tarde? ¡Esta es increíble! ¡Tenga un buen día! ¡Hoy! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Está bien! Pero... No me parece que no es malo... ¿Hm? ¡No! ¡No! ¡No puedo ser un hombre como Yamada! ¡No! ¡No! ¡Te declaro! ¡TOM! ¡COMEDIA! ¡No! 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 ¡Haya! ¡H-Hitomayde karamuna! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¡Né... Cúm, ¡she muerto! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no! ¡No, no! Keiji-san, es tu líder de la mujer que suena a su mujer. No hay una mujer adentro. ¿Vale? Te parece que antes sería muy feliz de que nadie se le explicó a por la mujer de Yamada. Ah... eso tiene sentido. Hay un serif también, ¿eh? ¡Masi, ¡kimoy! ¡Ech! ¡Tiene una serie de cosas! ¡No yo siempre digo eso, pero no hay que practicarlo. ¡Me chupa tres pingos! ¡Masi, ¡kimoy! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, mi! ¿Qué? ¡Bien! Voy anova. ¡S clid. ¡Venga! ¡Venga! No sé. Joder, esto sí es cine. Hasta la vista, todos. ¡Suscríbete al canal!